Te quisiera abrazar y contigo llorar Tú me entiendes, adórale que Él está aquí Adórale que Él está aquí para abrigarte Para acariciarte Quizás seas ofendido, quizás estás herido Te quisiera tener muy adentro de mí Te quisiera abrazar y contigo llorar Tú me entiendes, te adoramos Dios Espíritu Santo pasea Espíritu Santo ministra a tu pueblo Te necesitamos Te necesitamos Oh gloria a Dios Te quisiera abrazar y contigo llorar Tú me entiendes, levanta tu voz que se oiga Y visito tu cruz Día a día Señor Oh gloria a Dios Quizás te has ofendido Aleluya Quizás estás herido Te quisiera tener Muy adentro de mí Te quisiera abrazar y contigo llorar Tú me entiendes Señor Y visito tu cruz Día a día Señor Día a día Señor Qué lindo es visitar su cruz Amados Quizás te has ofendido Todos los días Quizás estás herido Te quisiera tener Oh gloria a Dios Adelante de mí Alabanza Te quisiera abrazar y contigo llorar Tú me entiendes Señor Qué lindo Tú me entiendes Señor Y visito tu cruz Oh levanta tu mano y adórale Día a día Señor Alabanza Quizás te has ofendido Quizás estás herido Te quisiera tener Muy adentro de mí Te quisiera abrazar y contigo llorar Tú me entiendes Señor Señor gracias porque tú me entiendes Y visito tu cruz Dale gracias porque Él te entiende Y a día Señor Aunque tu familia no te entienda Aunque tus amigos no te entiendan Aunque tu pastor no te entienda El Espíritu Santo te entiende Muy adentro de mí Aleluya Te quisiera abrazar y contigo llorar Tú me entiendes Señor Te adoramos Aleluya, aleluya, aleluya Maravilloso es nuestro Dios Y por eso no me canso de Alabarle, de exaltarle, de adorarle Y en buenas y malas hemos sabido Adorar al Señor Porque qué bueno es alabar a Dios Cuando todo está bien ¿Verdad que sí? Así cualquiera Pero no es fácil alabar a Dios Cuando uno pasa por momentos Bien difíciles en nuestra vida Amado Pero qué bueno saber que no estamos solos Que Dios siempre está Y es la que sí Que Dios siempre está con nosotros Que la vida dice que aunque mi padre Y mi madre me dejaran Con todo Jehová Me recogerás Aleluya Con todo Jehová Te recogerás Alabado sea el nombre del Señor Y hay tantos temas que yo pudiera cantar En esta noche Y la verdad que El tiempo ni la garganta Me dan para cantarlos todos Pero tenemos un disco nuevo Prácticamente Si no lo tienes Pues es nuevo para ti también De alabanza y adoración Y Y da muchas razones Por la cual yo sigo cantando Ese nombre Que es sobre todo nombre Y una de las razones Por la cual yo sigo adorando al Señor Y cantando a su nombre Es porque yo le sirvo A un Dios grande y poderoso ¿Cuántos aquí le sirven A un Dios grande y poderoso? Aleluya El hermano que tomó el micrófono ahorita Decía Hermano La verdad que uno coge este micrófono Y como que no quiere parar ¿Verdad hermano? Porque el hermano Se ve que está agradecido de Dios Y tiene mucho que decir ¿Cuántos tienen mucho que decir en esta noche? Si se le diera un momentito para testificar ¿Cuántos tuvieran mucho que decir en esta noche? Que lindo ¿Verdad que sí? Eso lo hace un corazón agradecido de Dios Un corazón que sabe de dónde Dios los sacó Aleluya Un corazón que reconoce Que por más que hagamos Jamás podremos pagar El amor tan grande que Dios ha tenido Para cada uno de nosotros Si tú crees que Él es grande y poderoso Yo te invito a que tú te pongas de pie En esta noche conmigo Yo quiero que tú cantes conmigo Porque yo sé que yo vine a una iglesia Que le gusta adorar al Señor Aleluya Con todo tipo de música Aunque a quien le gusta ensalzar a Jehová Mira el pastor Amén Amén Yo canto de todo Salsa, merengue, bachata, bolero Olvídese Pero soy casado con un dominicano Oh, oh Ya usted ve Mira esta alabanza Dice así Mira el coro Grande y poderoso Hacedor de maravillas A Él mi alma se humilla Grande y poderoso Hacedor de maravillas Es Dios ¿Lo cogió? Dos amén Alaba Si se lo canto en salsa Me lo cogen rápido, ¿verdad? Mira cómo va Grande y poderoso Hacedor de maravillas A Él mi alma se humilla Grande y poderoso Hacedor de maravillas Es Dios Eso es como un trabalengua ¿Verdad? Así se dice el pastor Porque la parte dice Grande y poderoso Hacedor de maravillas A Él mi alma se humilla Usted ve Hacedor de maravillas A Él mi alma se humilla Cántelo ahora Grande y poderoso Hacedor de maravillas Grande y poderoso Hacedor de maravillas A Él mi alma se humilla Otra vez Grande y poderoso Hacedor de maravillas A Él mi alma se humilla Grande y poderoso Hacedor de maravillas Es Dios Hacedor de maravillas Es Dios Declárenlo Hacedor Hacedor de maravillas Es Dios Eso es tremendo ensayo Aleluya Música maestro Dice así para su gloria Hacedor de maravillas Aleluya Dale un grito de victoria En esta noche Al grande Al poderoso Yes Aquel que habita los cielos Quiero por siempre Lo tributar Único Dios verdadero Su poder no se puede igualar No way Los cielos cuentan sus obras Y todo lo creado Lo hicieron sus manos A Él sea toda la gloria Merecedor ¿De qué? De mi adoración Él es merecedor Otra vez Vamos Aquel que habita los cielos Quiero por siempre Lo tributar Gloria Único Dios verdadero Su poder no se puede igualar Los cielos cuentan sus obras Y todo lo creado Lo hicieron sus manos A Él sea toda la gloria Merecedor 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 De mi adoración Decláralo conmigo Grande y poderoso Hacedor de maravillas A Él mi alma se humilla Grande y poderoso Hacedor de maravillas Amén Grande y poderoso Hacedor de maravillas A Él mi alma se humilla A Él mi alma se humilla Grande y poderoso Hacedor de maravillas Súbalo Aquel que habita los cielos Quiero por siempre lo tributar Gloria Único Dios verdadero Único Dios verdadero Su poder no se puede igualar Los cielos cuentan sus obras Y todo lo creado Lo hicieron sus manos Hacedor de maravillas A Él sea toda la gloria Merecedor Aleluya Grande y poderoso Hacedor de maravillas A Él mi alma se humilla Grande y poderoso Hacedor de maravillas ¿Cuántos lo creen? Grande y poderoso Hacedor de maravillas A Él mi alma se humilla Grande y poderoso Hacedor de maravillas Con la mano Con la mano Vamos Come on T-U-R-N-O-N-J-S U-S Turn up to Jesus Turn up to the rest Turn up to Jesus And heal to the rest Aleluya Oh qué lindo Hay poder Nuestro Dios es grande y poderoso Grande y poderoso Hacedor de maravillas A Él mi alma se humilla Grande y poderoso Hacedor de maravillas Oh Aleluya Grande y poderoso Hacedor de maravillas A Él mi alma se humilla Grande y poderoso Hacedor de maravillas Vamos Hacedor de maravillas One more time Hacedor de maravillas Hacedor de maravillas De maravillas Es Dios Yes Yes Aleluya ¿Le gustó? ¿Le gustó? Aleluya Nuestro Dios es grande Grande, grande, grande 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 y poderoso Un Dios que todavía Siga haciendo milagro ¿Verdad que sí? Díganme eso hermano Yo soy un milagro Díganlo Yo soy un milagro Más de por eso Nos deleitamos En su presencia El Salmo 37 dice No se me siente Deleítate a sí mismo En Jehová Y Él concederá Las peticiones De tu corazón A ver cuántos tenemos Peticiones delante de Dios ¿Verdad que sí? Algunos más que otros Pero todos tenemos Peticiones delante del Señor Y le servimos Y oramos a un Dios Que responde Un Dios que responde Un Dios que está atento A tu clamor Y al mío Alabado sea el Señor Mira esta próxima dice Mi deleite eres tú Mi tesoro eres tú Jesucristo Mi deleite eres tú ¿Ve que es fácil? Mi deleite eres tú Suavecito Mi tesoro eres tú Jesucristo Mi deleite eres tú Él es Él es Él es Él es That's right Él es Deléitate en esta noche Para su gloria Dice así Suavecito Mira así con las manos Vamos Y deleítate Deleítate en su presencia Porque solo en su presencia Hay plenitud de gozo Con las manos Hey Diga conmigo Mi deleite One, two Vamos Mi deleite eres tú Mi tesoro eres tú Jesucristo Mi deleite eres tú Yo quiero escucharlos ustedes Ahora vamos Mi deleite eres tú Solo tú Eres tú Yes Vivo por tu voz Por tu mirada Por el brillo de tu luz Hoy bajo la sombra de tus alas Te confieso mi Jesús Que vivo por tu voz Por tu mirada Por el brillo de tu luz Hoy bajo la sombra de tus alas Te confieso mi Jesús Cántalo Y mi deleite Eres tú Mi tesoro Eres tú Jesucristo Mi deleite Eres tú Deleítate, deleítate Cántalo conmigo Mi deleite Eres tú Mi tesoro Solo tú Jesucristo Mi deleite Nada se compara Y nada se compara Con tu gloria Con tu paz Y con tu amor Hoy por tu poder Y tu victoria Te adoro mi Señor Y nada se compara Y nada se compara Con tu gloria Con tu paz Y con tu amor Hoy por tu poder Y tu victoria Te adoro mi Señor Y mi deleite Y mi deleite Eres tú Y es Mi tesoro Eres tú Jesucristo Mi deleite Eres tú Que se oiga Levanta tu voz Iglesia Adora Adora, adora, adórale Adórale, adórale Adórale, adórale En tu belleza En tu belleza Lo tengo que declarar Con la mano Yeah Mi deleite Que lindo Decláralo otra vez Y mi deleite Eres tú Mi tesoro Eres tú Jesucristo Mi deleite Eres tú Todos juntos Vamos Mi deleite Mi tesoro Jesucristo Mi deleite Eres tú Jesucristo Mi deleite Diga conmigo Jesucristo Vamos Jesucristo Mi deleite Eres tú Una vez más Jesucristo Mi deleite Eres tú Jesucristo Yeah Aunque también Tengo salsa Por ahí Pero ¿Para qué? ¿Para qué? Usted sabe Es que mi esposo Es de Santiago De los 30 caballeros ¿Ok? Yo no lo fui a buscar Dios me lo trajo A Nueva York Y ahorita le cuento Un poquitito De eso Alaba Pero esta alabanza Se llama Un milagro Y tú y yo Somos un milagro De Dios Con simplemente Estar aquí En esta noche Aleluya Y reconocer Su grandeza Somos un milagro De Dios Amados hermanos Un milagro Que estás aquí todavía Porque a Dios Le ha placido Que estés aquí todavía Porque Dios No ha terminado Contigo Díselo a tu hermano Dios No ha terminado Contigo Dios No ha terminado Contigo Y si no sabe español God is not true With you yet Para los que entienden El inglés Yo soy una New York Nací y me crié En Nueva York Pero mis padres Son de San Sebastián Del Pepino Y Aguadilla Por eso es que I speak very good English ¿Ok? Dice así Con sabona quisqueya Yo soy Un milagro Y declara Que tú eres Un milagro En esta noche Y declara Que recibes Tu milagro En esta noche ¡Come on! Por los cielos Anuncia tu gloria Y en la tierra Se canta victoria Hay victoria Aquí hay victoria Hay victoria Mano arriba 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 En ti se regocía el corazón Y canta una canción Para darte honra En ti Se ha disipado Mi dolor Y ya no hay temor Porque me has dado Vida eterna Hoy los cielos Los cielos Anuncian tu gloria Con humilo se canta victoria Con humilo se canta victoria Con humilo se canta victoria Tú eres poderoso Yeah Tú me salvaste Me perdonaste Alábalo porque te perdonó Amén Óyalo En ti Has cimentado Tu verdad Y me has traído paz De la que no muere Jamás Olvidaré Tu gran bondad Y por la eternidad Proclamaré Lo que has hecho ¿Eh? Los cielos Anuncian tu gloria Con humilo se canta victoria Tú eres poderoso Tú me salvaste Me perdonaste Jeje Hay tu gloria Con humilo se canta victoria A ti Señor Yeah Oh Y a su nombre Alábalo Hay poder Hay poder Hay poder Él es el Dios Él es el Dios De los milagros Él es el Dios De los milagros ¡Uh! ¡Santo! ¿Dónde están los testigos Del poder de Dios? Están aquí Están aquí Declara Mira Declara Soy testigo De tu gracia Y tu poder Un milagro De tus manos Hoy celebran conmigo Tus ángeles Una fiesta Se ha formado En la iglesia Nuevo testamento Las estrellas De tu poder Un milagro Un milagro Hoy los cielos Anuncian tu voz Los cielos Anuncian tu gloria En la iglesia Se canta victoria Con tu gloria Se canta victoria Las estrellas De cada Tu poder Tú eres poderoso Tú me salvaste Me perdonaste ¡Jéjé! ¡Alabale! Somos testigos Del poder de Dios Somos testigos Del poder de Dios Y le alabamos Porque Él es bueno Porque Él es bueno Porque Él es bueno Dios es bueno Dios es bueno Amén El aplauso Denle el aplauso Al Rey A Él sí a la gloria A Él sí a la gloria A Él sí a la gloria Desde ahora Y para siempre Aleluya Pueden sentarse Mis amados Aleluya Ay Aquí hay aire, pastor Pues ya no se siente Gloria a Dios Es que la unción Es más fuerte ¿Verdad? Que sí Cuando hay presencia De Dios No hay aire Que valga Aleluya Amadía La verdad que Vivo agradecida Del Señor Y yo he hecho real Esta palabra En mi vida Porque después De 20 años Todavía estamos De pie Dándole la gloria Y la honra Que Él solo se merece La palabra dice Que el que no dejar Es padre Ni madre Para seguir a Jesús Uno es digno De Él Y yo le doy Gracias al Señor Que ha tenido Una familia Y unos pastores Que han entendido La visión De parte del Señor De darnos rienda Suelta Y ser una lumbre A las naciones Escuchaba el pastor Alex ahorita Y de veras Que te pareces Mucho a mi pastor Kitín De veras Que yo te vi Con mucho respeto Aunque para compararte Con otro Te comparo con él Alaba Y yo lo Y yo lo escuchaba Y decía Oh my God Que mucho se parece Porque mi pastor Kitín es Él es bien así Bien jocoso Algunas veces Pero el mensaje Lo da Lo importante Es dar el mensaje Lo montaje Lo importante Es que el mensaje Y la palabra De Dios Llegue Aleluya Sea o cosa Sea seria Sea Pero se da Aleluya Con amor Con cariño Porque de acuerdo Como tú la des Es que el pueblo La va a recibir Y mi pastor Es así Igualito Y mi pastor Kitín Silva Pues lo amamos De corazón Y aparte de que Es mi pastor Somos amigos Así que le damos Gracias al Señor Por esa bendición Y Yo quiero cantar Esta próxima alabanza Que es una adoración Hermosa Que me encanta Porque nos invita A darle La gloria A Dios Isaías 42 Dice que Dios No comparte Su gloria Con nadie Y si Y si yo estoy De pie todavía Es porque yo He reconocido Eso en mi vida Amado Y porque tuve Una madre Y tengo una madre Que todavía Aún así grande Cuando me ve Cuando voy a Nueva York Y podemos compartir Algunos días con ella Me dice Yadira Recuerda que no importa Cuán alto Dios Te lleve La gloria Siempre Es de Dios Déselo fuerte A él Si a la gloria A él A él Toda la gloria A él Toda la gloria Toda la gloria Y en esta producción Que grabamos El año pasado Que salió Por cierto Junto con el de Navidad Prácticamente Dice así Al Eterno La palabra dice Al que está sentado En el trono Y al Cordero A él Si a la gloria La alabanza Y el honor Dígalo conmigo A él Si a la gloria La alabanza Y el honor La canto Con mi querida amiga Lorel Quiles La autora De la misma La invitamos Y Es una alabanza Que nos eleva Su presencia Simplemente Acompáñame A darle la gloria Al que se la merece En esta noche Dice así Al Eterno Al que tiene Toda autoridad Al consumador De los tiempos Al que tiene Ojos De paz Al Eterno Al que está Cubierto en santidad Al que reina Desde los cielos Al que tiene Voz de bondad Al Eterno A él Sea la gloria Sea la gloria Aleluya La alabanza Y el honor Sea la gloria A mi Dios Sea la gloria El dominio El dominio Y el poder Sea la gloria Al rey A mi rey Cuanto le dan Gloria a su rey En esta noche Al que tiene Toda autoridad Cuanto le conocen Cuantos Al consumador De los tiempos El dominio Al que tiene Voz de paz Al Eterno Al Eterno A él Sea la gloria Sea la gloria La alabanza La alabanza Y el honor Sea la gloria A mi Dios Sea la gloria Sea la gloria Que adoramos Señor El dominio Y el poder Sea la gloria Sea la gloria Santo Santo, santo, santo Santo Toda la gloria Toda la honra Alabanza Al mi Dios Solo Adórale pueblo, adórale que Él está aquí Y Él es digno de suprema alabanza Y Él con él sea la gloria Oh, tú eres santo, santo, santo Se alabó, gloria El dominio y el poder Dale gloria, iglesia Se alabó, gloria Al rey Nuestro rey Nuestro rey Sea la gloria Cántalo pueblo La alabanza y el honor Que lindo Sea la gloria A mi Dios Sea la gloria El dominio y el poder Sea la gloria Al rey Sea la gloria Aleluya Aleluya El alabanza y el honor Él es digno Yes Sea la gloria A mi Dios Sea la gloria Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor El dominio y el poder Sea la gloria Al rey Nuestro rey A él A él sea la gloria A él sea la gloria A él sea la gloria Por los siglos de los siglos Aleluya 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 Maravilloso es el Señor A él sea la gloria ¿Verdad que sí? Sin él nada Somos Nada podemos hacer Y por eso es que yo sigo declarando Como decía esta palabra Esta gente estaba agradecida de Dios El rey Salomón había acabado De levantarle casa a Jehová Y hubo una gran celebración Como la estamos pasando aquí en esta noche Una fiesta espiritual Y esta gente estaba agradecida de Dios Y a través de la música De los instrumentos Ellos daban gloria al Señor Y alababan a Jehová Y decían porque Jehová es bueno Mire, yo no sé si Dios ha sido bueno contigo Aleluya Pero la verdad es Gracias, amados Estoy sudando la gota gorda Aleluya La verdad es que estamos agradecidos del Señor Y miro para acá y veo una muchachita Que no sabía que había llegado Cindy Esta nena vino desde Caguas Viniste solita, mi amor Llegaste Dios te bendiga mucho Esa nena Es como una hija para mí Para aquellos que no lo saben O no se acuerdan No tenemos hijos biológicos Porque Dios no lo quiso Pero cuando Rafael y yo nos casamos Que le iba a decir ahorita Un poquito del testimonio Y hablando de las vigilias ¿A cuánto le gustan las vigilias? ¿Cuándo fue la última vez que se hizo uno aquí? ¿Cómo? Pues tú verás que la gente va a comenzar a vigilar El pastor está habla, Jehová habla Ay, santo Miren, un viernes como hoy Me acuerdo que aunque yo no tenía producciones Yo me acompañaba con mi guitarra Porque el Señor me enseñó a tocar para su gloria No sé lo que es un tono Yo sí sé la diferencia entre cantar en un tono menor y un tono mayor Pero no sé lo que toco Los tonos que toco Pero yo me acompañaba con mi guitarra A las prisiones A los hospitales A los cultos en las calles En los cultos especiales Aunque no fuera de niño A mí me ponía a cantar Gloria a Dios por eso Porque tuve un pastor Que vio más allá De lo que quizás yo pudiera entender como niña Y la verdad es que pues Yo me sentaba al frente Para que el pastor me viera Pues yo decía Si el pastor me ve Me va a decir Yadira, ¿tú quieres cantar? Imagínese Y así mismo Yadira, ¿tú quieres cantar? Y yo pastor, seguro Y yo cantaba en todos los cultos No importaba el culto que fuera Ahí estaba yo De presentada Pero estaba Gloria a Dios Gracias, mi amor No está fría, ¿verdad, mi amor? Si es que no puedo tomar la fría Porque si no, no puedo cantar más Gloria a Dios Gracias, mi amor Y esto es para mí también Ay, santo Bendícelos, Jehová Gracias Pues como les iba diciendo Me acuerdo Me acuerdo que los viernes Amado La juventud Después de los cultos regulares Como un culto así regular Se terminaba el culto Casi a las 10 más o menos Se despedía Muchos se iban Otros iban a comer algo Y regresaban como a las 11, 11 y media Y ahí comenzaba la vigilia Como hasta las 6 o 7 de la mañana Alaba Aquí se vigila así Aquí se hacen medias vigilias Porque yo he ido a varias Se comienzan a las 8 Y terminan a las A las 12 O a las 1 Como mucho Amado, yo me acuerdo Que en una de esas vigilias Donde yo fui a ministrar con mi guitarra El predicador de la noche Es el que es mi esposo Hoy en día Ahora ¿Cuánto le gusta vigilar? Ya usted sabe El hombre predicó Y dio Mire Me habló directo El corazón Mire Lo demás es historia Nos hicimos amigos Comenzamos a hablar Y nos casamos Un abril 24 de 1900.com Y Dios ha sido Gracias mi amor Dios ha sido bueno Nos casamos Y a los 3 Gracias mi amor De corazón Gracias A los 3 meses Quedé en estado de embarazo Con una niña Hermosa Pero que Dios no le No le plaseó No le plujo Que aunque pasé término completo Con mi barriga Me nació sin vida Un abril 16 También de 1900.com Y amado Llegué al hospital Con dolor de parto La niña estaba lista Para nacer Nueve meses Completito La amé La anhelaba La familia Los hermanos La iglesia Bueno Por cierto Fue el día del baby shower Y comenzaron a llamar La gente Y a cancelarle Eso fue un revolucro Pero amado Con todo y eso El Señor me dijo Verás mi gloria Y cuando yo escuché He visto su gloria Por primera vez en mi vida Yo dije Wow Esa alabanza la escribieron para mí ¿Verdad que tú dijiste lo mismo? Esa alabanza Ha sido difícil Este caminar Porque algunos años después Fue que He visto su gloria Llegó a mis manos Para hacer mi primera producción Y ya hacen 20 años del disco Así que calcule usted Alaba Aquellos que le gusta calcular Amado Y cuando mi niña nació Yo le puse por nombre Cindy Y yo conocí a esta muchacha hace unos meses atrás En Caguas Y tiene tantas cosas en común con nosotros Que yo dije Oh my God Que si fuera mi hija No se pareciera tanto El nombre El mes que nació Un montón de cosas Pero nada Dios sabe lo que hace ¿Verdad que sí? Cuando une unos amigos de corazón Y yo me alegro que ella llegó Se esforzó por llegar Y solita de cago hermano Un aplauso se lo merece de verdad Wow Cuando salgamos tú me sigues Yo te dirijo por ahí para abajo ¿Ok? Ay que linda Pues amado Eso es parte de nuestro testimonio Y por eso es que yo no me canso De darle la gloria Y la honra al Señor No tenemos niños Porque Dios no lo ha querido Pero tengo muchos hijos biológicos Muchos hijos Bueno, muchos hijos espirituales Adoptivos Amén Muchos hijos En las naciones El Señor me habló Ahora durante este viaje Que fuimos a Nueva York Y me dijo Te cambio el nombre Y te llamarás Abraham Porque eres madre De naciones ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya Amado Hay que seguir dándole la gloria Y la honra al Señor Y por eso es que yo Sigo declarando Que en la alabanza Hay poder Que aunque llegan momentos difíciles A nuestras vidas Posiblemente el 2012 Fue un año Fue bien difícil No sabemos Lo que el 2013 Va a traer Pero de una cosa Yo estoy segura Y es que el que está en Cristo Está seguro Aleluya No importa lo que pasemos En el 2013 Amado hermano Lo importante Lo importante es estar en Cristo Jesús Porque el que está en Cristo Jesús Está seguro Pase lo que pase Venga lo que venga Si perdiste el trabajo Dios te dará otro mejor Si se fue tu marido o tu esposa El Señor Alaba Te traerá Ay santo Alaba Bueno déjalo ahí Gloria a Dios Aleluya Lo que te quiero decir Lo que te quiero decir es que A los que aman a Dios Todas las cosas ayudan a bien Posiblemente tú no lo entiendas ahora Pero un día lo entenderás Que sean cosas malas O positivas O negativas O lo que sea A los que aman a Dios Y yo sé que aquí hay gente Que ama a Dios Aquí hay gente que ama a Dios Aquí hay gente que ama De eso es la puerta del Señor Aquí hay gente que ama a Dios Aleluya Y a los que aman a Dios Todas las cosas ayudan a bien Podemos ver que la Biblia dice Cuando leíamos ahorita Que mientras ellos sonaban los instrumentos Y cantaban y alababan al Señor Diciendo porque Jehová es bueno Y para siempre su misericordia Dice que la casa La casa de Jehová Se llenó de una nube Sabes que nuestra alabanza Provoca la presencia del Señor Nuestra alabanza provoca Que esta casa siempre esté llena De la nube de Jehová Aleluya Por eso es que la Biblia dice En el Salmo 100 Entra por sus puertas ¿Con qué? Con acción de gracia Por sus atrios Con alabanza Alabarle y bendecir su nombre ¿Por qué? Porque Jehová es bueno Dígalo conmigo Jehová es bueno Jehová es bueno Y para siempre Es su misericordia Aleluya Amado mire La alabanza tiene el poder No tan solamente Para llenar la casa De la presencia del Señor Para que la nube de Jehová Llena esta casa Siempre Aleluya Sino que también Nuestra alabanza Tiene el poder suficiente Para abrir las puertas De la cárcel Si vamos a la Biblia En Hechos 16 Del 23 En adelante Dice la Biblia Que Pablo y Sila Fueron azotados Gravemente Amado Dicen por ahí Que en el dolor Es mejor cantar Eso hay que vivirlo Eso hay que experimentarlo No porque yo te lo cuente Sino porque tú Lo has vivido En propia carne Es porque tú Lo has experimentado En tu vida personal Con el Señor Que en el dolor Es mejor cantar Se puede alabar a Dios En la adversidad Yes Se puede alabar a Dios En el dolor Si Se puede alabar a Dios En la tristeza En la angustia En la prueba Si Amén iglesias Aleluya Mire yo creo que El ejemplo más grande Se encuentra en Hechos 16 Porque Pablo y Sila Fueron metidos A la cárcel de Filipo Entre comillas Injustamente Se supone Que no debían estar allí Pero tú sabes Por qué estaban allí Porque había Una necesidad Y muchas veces No entendemos Los planes Y los propósitos De Dios Aleluya Pero algún propósito Dios tiene Por lo que tú Estás pasando Ahora mismo Que no lo entiendes Yo no entendía Lo que yo había pasado Cuando tuve a mi niña Y mi anhelo Y mi oración Era que algún día Mi nena estuviera Adorando a Dios Conmigo Era mi oración Era mi oración Delante del Señor Y cuando la perdí En el parto Que para mí Era como una película Como que no era Conmigo la cosa Cuando uno despierta De la anestesia Uno cree que es una novela O una película Que uno está viendo Y te dicen Y te dicen Lo sentimos mucho Tu niña Nació muerta Tu niña Nació sin vida Yo para mí Yo no entiendo Lo que me están diciendo aquí Yo pensé que era un sueño Amado Pero cuando uno viene A la realidad de la vida Y llega a la casa Con las manos vacías Yo dije Señor Pero uno se pregunta Muchas veces ¿Por qué? Yo no me pregunto ¿Por qué ya? Porque yo entiendo Que no era el propósito Ni el plan de Dios Tenía propósito Para con nuestra vida Amado Llevamos casi 20 En el ministerio Viajando el mundo Proclamando que somos lumbreras Mire cuando Dios Da a los hijos Amén Y cuando Dios No los da Amén también Hay que darle gracias A Dios en todas las cosas Aleluya Mira hay momentos Que yo quisiera Tener a mi niña Conmigo Pero hay momentos Que le doy gracias A Dios Que no tengo hijos Con las cosas Como están Yo le digo Señor gracias Porque yo no sé Que yo me hago Si me matan A mi hija Yo no sé Que yo me hago Tú tienes que estar En el lugar de la gente Para saber Como la gente se siente La Biblia dice Está bien Hay que llorar Con los que lloran Sufrir con los que sufren Pero cuando a ti Te toca el sufrimiento No es lo mismo Que le toque a otro Cuando tú tienes que vivir Amado hermano Pero tú puedes vivir Y ver la mano de Dios Poderosa a tu favor Entonces ese es otro testimonio Aleluya Que Dios está contigo En medio de la circunstancia Aleluya Él toma tu carga Cuántos le alaban Él toma tu carga Levanta tu mano Y dale gloria a Dios Aleluya Porque Él te hace Descansar en Él Aleluya Y dice la Biblia Que a la medianoche Pablo y Silas Cantaban Salmos Himnos al Señor Que cantarían Yo he visto Su gloria caer Eso es por ahorita Amado Y dice que de momento Los presos Le oían Y de momento Sobrevino Mire Un gran terremoto Amado No lo dice la Biblia Pero si tú y yo Analizamos bien Podemos ver Que a través de la alabanza De estos dos siervos Aleluya Provocó aquel terremoto En la cárcel de Filipo Que dice la palabra Que se sacudían Los cimientos Así era el poder Mira el poder de Dios Se metió en la cárcel De Filipo Aleluya ¿Por qué? Porque cuando la presencia De Dios está presente Algo tiene que suceder Algo tiene que pasar Tú jamás serás la misma Tú jamás serás el mismo Gloria al Señor Y dice que al instante Se abrieron Todas las puertas De la cárcel Y las cadenas De los presos Fueron rotas Aleluya ¿Y sabes qué pasó? Que el carcelero Despertándose El hombre se quedó dormido Se supone que el carcelero Tenía que estar velando A los presos Y se quedó dormido Dile a tu hermano No te duerma No te duerma Aleluya Oh Gloria Dice que el carcelero Despertando Dice Viendo que las puertas De la cárcel Estaban abiertas Pensó que los presos Se habían huido Y dice Sacó la espada Intentó Matarse Intentó Quitarse la vida Pero ¿Sabes qué? Pablo Clamó a gran voz Y le dijo No te hagas daño Tranquilo Que todos estamos aquí Alaba ¿Cuántos están aquí todavía? Estamos aquí todavía Iglesia No te hagas daño No te hagas daño Que todos estamos aquí Y dice que entonces El carcelero Pidiendo luz Se precipitó adentro Y temblando Es que a la presencia De Jehová Tiembla la tierra Oh Gloria El Señor Dice Y temblando Se postró A los pies De Pablo Y Silas ¿Usted ve lo que provocó Aquella alabanza De aquellos dos siervos? Provocaron un terremoto Se abrieron las puertas De la cárcel Se rompieron las cadenas De los presos Hello Pero esta es la más importante Y a mí que me encanta Dice que el carcelero Se postró Ante sus pies Y sacándoles Les dijo Señores Dígame ¿Qué yo debo hacer Para ser salvo? Oígame Hubo salvación En aquella cárcel De Filipos Aleluya Denle el aplauso fuerte Al Señor Amado Dios Sabe lo que hace Con algún propósito El Señor Metió allí A Pablo Y Silas En aquella ¿Por qué? Porque había Una necesidad Y sabe Que ellos le dijeron Cree en el Señor Jesucristo Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y tu casa Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y tú Y tú Y tú Y tu casa Cuantos le alaban En esta noche Aleluya Solamente cree En el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y tu casa Y dice que le Hablaron la palabra En aquel Mismo instante A él Y a todos Y a todos los Que estaban En casa Aleluya Y sabes Que Y les dio De comer Y le curó Sus heridas Y los bautizó Hello Eso es Friendo y comiendo ¿Verdad que sí? Y les tomó En aquella misma Hora de la noche Y les lavó Las heridas Y enseguida Fue bautizado Óigame No tan solamente El carcelero Él Y con todos Los suyos Él Y con todos Los suyos Iglesia En la alabanza Hay poder Tu alabanza Puede provocar Que tu familia Venga a Cristo Tu alabanza Puede provocar Que tu matrimonio Sea sano Tu alabanza Puede provocar Que tus hijos Vengan a los pies De Cristo Que se rompan Las cadenas De los vicios Alabado Si el nombre Poderoso De Jesús Pero tienes Que experimentarlo En tu vida Personal No porque Nadie te lo cuente No porque Nadie te lo diga Sino porque Él es real En tu vida Aleluya Y tu sabes Por experiencia Personal Que en la alabanza Hay poder Me encanta Esta palabra Amado Me encanta Porque Pablo Y Silas Pudieran haberle Reclamado A Jehová El haber estado Allí injustamente Pero al contrario Comenzaron A alabar Y a glorificar Al Señor Comenzaron A cantar Salmos ¿Qué harías Tú en su lugar? Wow ¿Qué haría Yo en su lugar? Que nos metan En la cárcel Injustamente Solo Dios sabe Pero es tremendo Pero es tremendo Ejemplo para nosotros No sabemos Los que estos cielos Cantaban Posiblemente cantaban Cristo rompe Las cadenas Hello ¿Se acuerdan de esa? Cristo rompe Las cadenas Cristo rompe Las cadenas ¿Y qué pasa? Y nos da Seguridad Porque el que está En Cristo Está seguro Aleluya Iglesia La alabanza Que se dirige A Dios No tan solamente Provoca La nube De Jehová Sino que abre Las puertas De la cárcel Y también abre Las puertas De los cielos ¿Cuántos dicen Amén? Gloria al Señor Convierte al hombre Aleluya Salva A nuestra familia Procura que en este 2013 Iglesia No importa como tú Te sientas Cansado Cargado Como dice ahí Él te dice Venita a mí Todos 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 Los que estéis Trabajados Y cargados Que yo Os haré Descansar No importa como tú Te sientas Es siempre Reconocer Que si estamos De pie todavía Es por la gracia Del Señor Que si estamos De pie todavía Es porque Dios No ha terminado Con nosotros Aleluya Y que siempre 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 Debe haber Una alabanza De gratitud En nuestros labios Que no importa La adversidad No importa Que se esté cayendo El cilin O el rufo O el techo Sobre nosotros Podamos entender Que Dios Tiene algún propósito Por la situación En la cual Estamos pasando Hay momentos Que yo no comento Lo que me pasó Con mi niña Pero ¿Sabes qué? Cuando lo comento Me he encontrado Con hermanas Que me han dicho ¿Sabes qué? Yo pasé por lo mismo Y ahora tengo Tres y cuatro Y yo pues Gloria a Dios Pero no me toque No ore por mí No me Pastor No me ponga La mano encima No oren por mí Pero yo no estoy Pidiéndole hijos Al Señor Yo estoy tranquila Con mi esposo Y voy a decir Mi niño Bueno él es mi nena Y yo soy su nena Alaba Lo que les quiero decir Es que Dios sabe Cómo hacer las cosas Y que nosotros Somos felices De la vida Así como estamos Como Dios pues Lo quiso para nosotros Y si Dios te dio Hijo Gloria a Dios Algún día Dios Te llamará cuenta Por ellos Así como nos llamará Cuenta a nosotros Por el ministerio Que ha puesto En nuestras manos Si Dios ha puesto Un ministerio Un llamado En tus manos Algún día Así como los padres Dios te llamará cuenta Que estás haciendo Con lo que Dios Ha puesto en tus manos Lo que no pudiste Es hacer Lo que no lograste Es hacer En el 2012 No te lamentes Procura hacerlo En el 2013 Para la gloria Y la honra De aquel que te llamó Por solzado Dale el aplauso fuerte Al Rey A su nombre Gloria Aleluya Cierra tus ojos Iglesia Lo más que me llama La atención De esta palabra Es que El carcelero Con toda su familia Oh, reconocieron Quien se había metido Allí en aquella carcel Y es el mismo Que está aquí En esta noche Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y tu casa Este año Será el año Donde Dios Traerá tu familia A los pies de Cristo Cuando menos Lo esperes Los verás Entrar por estas Puertas De la iglesia Aleluya Aleluya 2012 2012 Será un año De crecimiento De alumbramiento Donde veremos Pero yo quiero Cree Y acéptalo Como Señor Y salvador De tu vida El altar Está abierto Si hay un amigo Una amiga Que en esta noche Pueda decir Esas alabanzas Tocaron mi corazón Esa palabra Llegó a lo profundo De mi corazón Era lo que yo Necesitaba escuchar En esta noche Reconozco Que necesito A Jesús Yo quiero cantar He visto su gloria Y si tú quieres Entregarle tu corazón Al Señor O si tú necesitas La oración El altar Se abre ahora Mientras adoramos A Dios Con he visto su gloria Ha sido difícil Este caminar Si deseas la oración Puede pasar Señor sosténme Hasta llegar Faltan peldaños Amados Faltan peldaños Todavía Que escalar Y aunque otros Se han cansado Yo no me quiero Cansar Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga También he llorado Dios te bendiga Y he sentido El dolor Eso lo hace El poder de Dios De las heridas Que dejó Un mundo vano De placeres Fue mi error Más todo ha pasado Y ahora todo Va mejor Declarado conmigo Iglesia Yo no puedo negar Que lo he visto salvar Que lo he visto sanar Al enfermo Desahuciado Y al pobre levantar Mi alma Te adora Dios Y también Libertar A los hombres Que el mundo Los tenía Atormentados Y yo he visto Su gloria Caí de rodillas Tuve que adorarle Pues no resistía El poder Sobre mí Él me habló ¿Te acuerdas? Cuando el Señor Te habló ¿Cuántos se acuerdan? Y me dijo Te amo Que ni te imaginas Te amé tanto Tanto Que entregue mi vida Por ti En la cruz Por amor Dígalo conmigo Por amor Levanta tu mano Y adórale Que esta noche Jesús está aquí Pide, pide, pide Lo que tú quieras Pide lo que tú quieras Él te sana Él te salva Él te liberta Ahora mismo También he llorado Y he sentido El dolor De las heridas Que dejó Un mundo vano De placeres Fue tu error Mas todo ha pasado Y con Cristo Todo es mejor ¿Cuántos saben Que con Cristo Todo es mejor? Yo no puedo negar Y tú tampoco, amado Que lo he visto Salvar aquí En el Nuevo Testamento Que lo he visto Sanar Al enfermo Desahuciado Él es tu sanador Y al pobre Levantar Yes Y también Libertad A los hombres Que el mundo Los tenía Atormentados Y yo he visto Su gloria Caer de rodillas Tuve que adorarle Pues no resistía El poder Sobre mí Él me habló ¿Cuántos creen Que Dios habla todavía? ¿Verdad que sí? Él me dijo Te amo Que ni te imaginas Te amé tanto Tanto Que entregue mi vida Por ti En la cruz Por amor Como punto de contacto Bendigo esta niñez Y presento a la niñez De Puerto Rico Señor Guárdale Guárdale Cúbrele Protégele En el nombre De Jesús Une la familia Señor Yo he visto Su gloria Caer de rodillas Tuve que adorarle Pues no resistía El poder Sobre mí Él me habló Recibe nuevas fuerzas Amadas Me dijo Te amo Que ni te imaginas Te amé tanto 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 Que entregue mi vida Por ti En la cruz Y lo hice Por amor Por amor Por amor Por amor Bendecimos a Sandra Que se reconcilia Con el Señor En esta noche Un aplauso Come on Aleluya Porque hay fiesta Por ti Sandra En esta hora Hay fiesta En el cielo Por un alma Que se arrepiente Un alma Que regresa a casa Te bendigo En el nombre De Jesús Y declaro La protección De Dios Su presencia Su poder Sobre tu vida Y declaro Que nada Ni nadie Te apartará jamás De los caminos Del Señor Padre Recibela Una vez más Afírmale En tus caminos Y declaro Tu victoria Sobre su vida Jehová Oh Tú eres propiedad De Dios Reprendemos Reprendemos El enemigo De vuestras Almas Que no tiene Parte Ni suerte En tu vida Y declaro Victoria Y declara Tu victoria En el nombre De Jesús Fortalécela Jehová Cúbrela Con tu presencia Declaro Declaro Tu paz Tu paz Que sobrepasa Todo entendimiento Igualmente Con esta familia Señor Abrígales en ti Prospérale Bendícele Declaro cielos abiertos Señor Presentamos a cada familia En este lugar Levante su mano arriba Declaro tu paz Señor Declaro cielos abiertos Padre Tú cumplirás Tu propósito Sobre cada uno De estas familias Únele Señor Prospérale Bendícele Salva a la familia Salva a aquellos Que no están aquí Pero que tú has prometido Que llegarán Lo declaramos En el nombre Poderoso De Jesús Que un día pronto Entrarán por esas puertas Señor Hoy tú te glorificarás De manera especial Aleluya Y veremos tu gloria En este lugar Como nunca antes Porque es promesa Tuya Señor Bendice a tu iglesia Bendice al ángel De la iglesia Su familia Sus hijos A todos los que Laboran en este lugar Para engrandecer Tu reino Yo soy aquel Que va guardando Oye lo pueblo Tus caminos Cuantos le adoran todavía Que di mi vida Oye lo Sandra No importando El padecer Lo hizo por amor Es mi deseo Que solo sientas Mi alivio Cuantos lo sienten Cuantos lo sienten Yo soy Jesús Y tu mano Yo sostengo Vienes de descarga Descárgate En los brazos Del maestro Deja tu carga Deja tu carga En las manos Del Señor Suéltate En los brazos Del maestro No te sueltes De la mano De Jesús En este año Él dijo Sin mí Nada Podéis hacer Muchas veces Creemos Que podemos Oh yo puedo Oh yo sé Oh no 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 Aquí el que sabe Se llama Jehová de los ejércitos Aquí el grande Se llama Jehová de los ejércitos Y sin el nada Somos y nada Podemos hacer Amados Aquí el que manda Se llama Jehová de los ejércitos Aleluya Levanta tu mano En victoria Levántala 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 Levanta Y levanta Levanta tu voz Levanta tu voz En gratitud Esta gente Alababa a Dios Y decía Porque Jehová es bueno Porque Jehová es bueno Porque Jehová es bueno Y para siempre Su misericordia Y mientras cantaban Y tocaban instrumentos La casa se llenó De una nube Esta casa está llena De la nube de Jehová Esta casa está llena De la nube de Jehová Y el Señor te dice Yo soy aquel Que va guardando Tus caminos Que di mi vida No importando El padecer Es mi deseo Que solo sientas Mi alivio Siéntelo 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 Yo soy Jesús Yo soy Jesús Y tu mano Yo sostendré Él te sostiene Ahí donde estás Yo soy aquel Que va guardando Tus caminos Gracias Señor Que di mi vida Que di mi vida No importando El padecer Es mi deseo Es mi deseo Sostendré Te damos gloria Y honra Y honra En esta noche Gracias por tu presencia Gracias Señor Por la vida De Sandra Y gracias por todo Lo que tú has hecho En esta noche Dale el aplauso fuerte A Jesús Dios te bendiga Sandra Damele un abrazo Ahí Dios te bendiga Esta hermosa familia Pueden sentarse Mis amados La paz de Dios No se siente Dice la Biblia Que cuando vieron Todos los hijos De Israel Descender el fuego Y la gloria De Jehová Sobre la casa Se postraron Sobre su rostro Adoraron Y alabaron A Jehová Y yo sé Que usted está sintiendo La presencia Del Señor Porque es poderosa Su presencia Y si algo No quiere el Señor Es que tú salgas De aquí Con la carga Que tú trajiste A este lugar Y yo le voy a pedir Allá dirá Que ore por ti Que ore por la iglesia Pero si usted Ha venido Trabajado Y cargado Yo quiero invitarle Al altar Porque en esta noche Esta declaración Tuya De que eres bueno Y su misericordia Es para siempre Va a quitar La carga De tus hombros Porque hoy Realmente Es viernes De descarga No es para que Salgas de aquí Con la carga Que anda Y te respeto Si tú quieres Seguir cargando Esa carga Pero sabes que No hay que esperar Quebrarse Para soltar la carga Yo creo que Tan pronto Llega una carga Uno se la pone A las manos Del Señor Porque Él El que nos ayuda En todo Y yo quiero Invitarte Yo quiero Invitarte A que A que tú Pases al altar Y dejes tu carga Y que esa petición Que tú tienes En tu corazón Que tú la conoces Y la crisis Que tú Conoces Tuya Tú la traigas Al Señor Y no te avergüences De venir al altar Si estás orando Por un hijo Yo quiero Invitarte Y si has perdido Un hijo También quiero Invitarte Sabes Yo creo que Muchos de ustedes Saben esto también La pastora Perdió a un muchacho A los siete meses De su embarazo Pero después de eso Vimos su gloria Y llegó el príncipe A casa Que le hemos dicho Príncipe Porque él es hijo Del rey Porque solo hay un rey Y después Mami Y se volvió A perder Otra criatura Y llegó el sol De la casa Después de eso Llegó Carlito Y para cerrar Con broche De oro Llegó la reina De la casa Y damos gloria Al Señor Y hemos visto Su gloria Yo lo que quiero Decirte Con toda Confianza Te voy a decir Esto Tú vas a ver La gloria De Dios En esa situación Tuya Tú vas a ver La gloria De Dios Y hay unos Que están Atravesando Unas crisis Más grandes Que otras Y tú vas a ver La gloria De Dios Aleluya Yo conozco Ese Dios Que da una paz Que sobrepasa Todo entendimiento Ese Dios Yo lo conozco Ese Dios Que liberta Ese Dios Que hace cosas Nuevas El Dios De nuevos comienzos Dios lo va a hacer En tu matrimonio Lo va a hacer Con tus hijos Dios lo va a hacer En tu ministerio Dios Va a restablecer Tu vida Dios te va a devolver La alegría Y el gozo Que solo Él puede dar Y que bueno Dice que los hijos De Israel Vieron descender El fuego Y la gloria Se postraron Adoraron Alabaron A Dios Va diciendo Porque Él es bueno Su misericordia Es para siempre Quizás tú no entiendes Por lo que está pasando Ni por qué te está pasando Pero yo quiero que tú Repitas conmigo En esta hora Porque Él es bueno Y su misericordia Es para siempre Dilo nuevamente Porque Él es bueno Y su misericordia Es para siempre Dilo nuevamente Porque Él es bueno Y su misericordia Es para siempre Aleluya Que lindo cuando el Espíritu Santo No se equivoca Y yo veo algunos abrazados Y no sé si son familia o no Pero si tú tienes A tu familia aquí Únete a tu familia Por favor Ve que algunos Están esparcidos Únete a tu familia ¿Qué tanta falta ya hace ¿Verdad que sí? Estar unida a la familia Estamos en la casa Pero estamos separados Escuchaba la reflexión Esta mañana Que el Facebook Y el Internet Ha dividido Muchas familias Sentados en la mesa Todos con un celular O una computadora No se hablan Durante toda la cena Así estamos hermanos Pero si estás con tu familia Procura que nada Ni nadie Destruya esa familia Hay momentos Que tenemos que sacar Y decir Te amo Te necesito Hija Esposo Hay momentos Amados Que hace falta Decirlo ¿Ves ese momento? Especial ahí Guau Que bello ¿Verdad que sí? Que casi no se hace Y tanta falta Que hace Iglesia Si tú no tienes Un familiar aquí Búscate a alguien Para que no te quedes Solita Solito Si no tienes un familiar Búscate a alguien Por favor Si eres caballero Búscate a un jovencito Un caballero Una jovencita Con la jovencita Una dama Con la dama Si no tienes a nadie aquí Un familiar Pero búscate a alguien Por favor Que ese abrazo Te sana Ese abrazo Te restaura Ese abrazo Te liberta Ese abrazo Te bendice Recibelo de parte De Jesús Ahora mismo Aleluya Porque en los abrazos Hay sanidad Hay restauración Vamos a orar Iglesia Ahí con tu familia ¿Cómo estás? Padre Venimos delante De tu presencia Reconociendo Que tú estás En este lugar Señor Que tu presencia Está aquí De manera muy especial Y que cuando tú hablas Tú no te equivocas Señor Tú hablas Con propósito Jehová Así como el carcelero Vino Dios mío Y reconoció Que te necesitaba Juntamente Con toda su familia Yo te presento Señor A cada familia Cada hogar Cada matrimonio Aquí representado Jehová Y declaro Tu bendición Dios mío De manera muy especial Declaro Tu paz Que sobrepasa Todo entendimiento Declaro Salud Restauración Liberación Señor Derrama Derrama tu amor Derrama tu amor Jesús Derrama tu amor Ahora mismo Señor Sobre cada familia Cada madre Cada padre Cada hijo Que se encuentra En este lugar Señor amado Unifica a las familias Señor amado Que podamos hacer Tu voluntad En cada momento Que podamos ganar A otros Por nuestro testimonio Que vengan Al conocimiento De la verdad Señor Sigue glorificándote En esta casa Señor queremos ver Tu gloria Como nunca antes En este año Que ha comenzado Que todavía Ha comenzado Aleluya Te pedimos Señor Que tú te sigas Glorificando De manera especial En este lugar Que podamos contar Los testimonios Que tú estás haciendo Ahora mismo Ahora mismo Dios está haciendo Un milagro Ahora mismo Dios está haciendo Un milagro En tu familia Ahora mismo Dios está haciendo Un milagro En tu matrimonio Ahora mismo Dios está haciendo Un milagro En tu ministerio Ahora mismo Dios está haciendo Algo especial Aleluya Sobre tu vida Sobre tu casa Sobre tu finanza Sobre tu ministerio Sobre tu familia Sobre todo lo que Dios Ha puesto en tus manos Aleluya Para que le glorifiques Que es a Él Señor a ti Señor a ti damos Toda la gloria Y toda la honra Por lo que has hecho Lo que estás haciendo Y lo que vas a hacer En este lugar A través de la gloria A través de cada familia Cada músico Cada salmista Señor El ángel de la iglesia A su familia A sus hijos Señor y le bendecimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y la iglesia del Señor Dice amén Abraza a tu familia Y dile te amo hijo Te amo mi amor Díselo 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 Ya mismo Ya mismo Casi nos vamos Esto está como Para vigilia ¿Verdad que sí? Alaba No se asuste Que lindo es el Señor Amado Que lindo Que lindo Que Dios está En esos abrazos Hello Dios está En ese abrazo Alaba Dios está En ese abrazo Gloria a Dios Sigue abrazando Sigue abrazando Que Dios sigue sanando Dios sigue rompiendo cadena Dios sigue libertando Aleluya Dios sigue uniendo A la familia De Jesucristo Gloria al Señor Porque hay sanidad En los abrazos Siga, siga Mientras va saludando ahí Ya casi, casi Entrego la parte Y cuántos se han gozado En esta noche No se me vaya todavía No se me vaya Cuántos se han gozado En esta noche Denle un aplauso al Señor Déselo fuerte Come on Denle un grito de victoria Aleluya Aleluya Wow Yo me he gozado Yo he llorado Me he reído Y de veras que Vivo agradecida de Dios No se me vaya Hermano todavía Tome su asiento Pero no se vaya todavía Que esto no se ha acabado Alaba Puede tomar sus asientos Que lindo es el Señor Verdad que sí ¿Ve cómo siguen los abrazos Todavía? Mire yo sé que en esta noche Han habido reconciliación Dios sabe lo que hace Amado Dios sabe lo que hace Wow Que lindo cuando Dios Pone la cosa en el corazón Porque Dios no se equivoca Amado Su palabra no se equivoca Pueden tomar sus asientos Ya casi nos vamos Sigue los abrazos Y los besos Hello Eso es Gloria a Dios Que bendición Que presencia De Dios Amado ¿Cuántos se han gozado De verdad en esta noche? ¿Cuántos se quieren Seguir gozando? Pues les recomiendo Que se lleve un CD Y si puede Que se lleve Dos y tres y cuatro Tenemos once Producciones que Sin lugar a duda Van a seguir Bendiciendo tu vida Es palabra Que no tonatras vacías Son mensajes Amado Aún el disco de Navidad Es palabra de Dios Si no lo tienes Todavía lo tenemos por ahí Quizás tú no puedas Ir conmigo Al viaje que tenemos Ahora en Cuba Pero si cuando Laboras con nuestro ministerio Nos ayudas a poder llegar Y bendecir A nuestros hermanos cubanos Diferente a otros lugares Cuando Cuba invita Aquí no es el que invita Paga Los hermanos invitan Y uno tiene que Hacer todo Para llegar allá Pagar todo De camino Y mientras está allá Y llevarle Para bendecir A los hermanos cubanos Tú no puedes ir conmigo Aunque yo sé Que si yo pregunto ¿Cuánto quisieran ir conmigo? Algunos irían Yo lo sé Lo creo Pero amados Más importante Llévenos en sus oraciones Pero si usted puede bendecirnos Llevándose la música Eso nos va a ayudar A poder seguir siendo De bendición Y poder seguir siendo Una lumbrera Para su gloria La música la tenemos En especial Queremos seguir siendo De bendición Amados Los tenemos Los CD Elija dos por veinte Así que No se lleve uno Uno le va a costar a doce Si se lleva dos por veinte Pues ahí está el especial Y se va a economizar algo ¿Verdad que está bueno? Miren las librerías Los tienen de quince ¿Verdad Cindy? De quince Y para arriba Y el Ibu Alaba Así que Llévese algo Bendiga a alguien Aceptamos su tarjeta De crédito y débito Alaba Si no tiene efectivo Con mucho amor Aceptamos su cheque O tarjeta de crédito Y débito Si tiene la TH Debe tener el logo De la visa O la master Pero la TH Debe tener el logo De la master O la visa Para poder aceptarla Ya Rafael Está casi listo Por ahí Dito el hombre No habla Pero hace mucho 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 En el ministerio Mira con la manita Allá arriba No canta ni en el baño Pastor Mire yo quisiera Se lo digo de corazón Yo quisiera Ah ¿Oíste eso papá? Te van a invitar A una vigilia A predicar Lo único es Que yo vengo Contigo esa noche Ah De la pausa El señor ahora Y yo soy la invitada A la alabanza Esa noche Y Dios Te va a usar Pero de hace Estamos para seguir Siendo de bendición Amados Que Dios me los bendiga Dios les guarde De veras que Nos hemos gozado Grandemente En esta noche Y la música Que hemos cantado En esta noche La tenemos Toda disponible ¿Tú quieres Que viva el milagro? ¿Para cerrar? No Bueno Dios les bendiga Un abrazo Le amamos En el amor Del señor Es que Yadira Cantó Su varada Cantó Su merengue Cantó En inglés Han pasado Varias cosas Claro Claro que Ahora Oiga esto Que yo no sé Si esto pasó Por tu corazón O por tu mente No sé si fue Por el mío Pero sé que Por algunos músicos También Por ejemplo Ella nos diseñó Hoy dos alabanzas Yo no sé Si esas pistas Están en un disco O algo Pero nosotros Las cantamos Y las queremos Seguir cantando aquí ¿Verdad que sí? Bueno yo no sé Cómo vamos a hacer No sé si ya Rafa La está descargando A la computadora Eso no es para ningún Simplemente para hacer ¿Hay pistas? Ah pues gloria a Dios Entonces Sin su salsita Pues yo creo que Porque como dice Ese gran filósofo Bayamonet Rafael Itiel Sin salsa No hay paraíso Sin salsa No hay paraíso Pero déjeme Quizás insistir Un poquito más con esto Cuando usted se hace De un trabajo musical cristiano Usted está Moviendo el reino A su favor A su favor Porque usted está llevando Está llevando El evangelio Lo está llevando A su casa Lo está llevando A su carro Lo está llevando A su trabajo O lo está llevando A alguien Que va a ser ministrado Así que yo quiero Insistir un poquito En eso A que se haga De buena música Una de las cosas Que distingue El ministerio De Yadira Que no va a cantar No va a cantar La coda Nada más Entonces No No Esa no es ¿Verdad? Ok Pues una de las cosas Que distingue El ministerio De Yadira Es que ella Hace buena música Tú sabes Hay quien graba Por ahí Con cuatro cacharros Y tres latas Tú me entiendes Lo que te quiero decir Lo que usted Los discos Que usted va a comprar Además de ser Una bendición Y una unción Tremenda Musicalmente Tienen una calidad Excelente Y yo quiero Que usted le dé Un aplauso Al señor Por eso Porque para el señor Este ministerio Le ha dado su vida Y le da lo mejor Así que yo quiero Exhortarle a eso Y Pónganse en pie Vamos a gozar Nuestra salsita Y cantaré De noche y día Esa es Entregándote Toda mi vida Eje Con la mano A ver si me acuerdo Tú tienes el cuidado Por completo De mi corazón Por eso Mi canción Es toda para ti Tú tienes el derecho De encender Y de quitar el sol Por eso En tu amor Solo Quiero vivir Y cantaré De noche y día Entregándote En mi vida Y aún de madrugada Te cantará Mi alma Cada una De las cuerdas De mi voz Te declarará Ni un nuevo Te adorará Y en cada una De las páginas De mí Se inscribirá De ti Porque te amo Dios de mi inspiración De tus seres Que fluye La misterio y cordia La vida y verdad Tron que nadie Te quitará Te adorará Porque te amo Aunque el mundo Mi salvación Yo canto con el alma Y te entrego Todo el corazón Yo canto con el alma Porque eres mi inspiración Porque eres mi Dios Te llevo en el alma Te llevo aquí en el corazón De mi inspiración Tú eres la razón De mi existir La razón De mi vida De mi inspiración Por eso yo te canto Con el alma Todos los días De mi vida Porque eres mi Dios Porque eres mi Dios Porque eres mi Dios Yo te canto Con el alma Porque eres el Dios De mi inspiración Para ti Señor Para ti Señor A su nombre de gloria Que Dios les bendiga Dios les guarde Y los esperamos allá Con los brazos abiertos Le amamos en el amor Del Señor En esa misma posición Vamos a orar Antes de despedirnos En oración Recordarle Que continúa La segunda parte De las clases de salsa En el segundo piso Siguen al Maestro Ángel En el kiosco Pasen también por allá Hay kiosco Y te voy a pedir Que inclines tus rostros Cierres tus ojos Vamos a orar Para despedirnos Amantísimo Padre celestial Volvemos delante De tu presencia Te damos gracias Por tu amor Y tu misericordia Gracias por el privilegio Que nos concediste En esta noche De estar aquí en tu casa Gracias por el regalo Y la bendición De Rafael y Yadira En la iglesia Señor Por la palabra Que trajiste En labios del pastor Por la palabra Que trajiste En labios de Yadira Señor Sus alabanzas Por habernos bendecido Con toda bendición Por el amor La unción Que derramaste En este lugar Por la reconciliación De la familia Y por todo lo hermoso Que tú tienes Para cada uno de nosotros En este nuevo año 2013 Que comienza Señor Sabemos que tu presencia Irá con nosotros Pero te rogamos Que envíes un escuadrón De ángeles Que acampie alrededor De cada uno de nosotros Que podamos llegar Bien y en paz Hasta nuestros hogares Con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios les bendiga Pueden saludarse Recuerden Los discos atrás Las clases arriba Y el kiosco Gracias 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 Gracias